¿A qué día estamos hoy? 7, 8 8 de diciembre 8 de diciembre, ¡con dos cojones! 8 horas de diciembre Aquí vemos las cañas el macizo Las gambas, las mochilas ¡Estamos cargados! Si traemos el mismo peso pero mojarras luego, ¡vamos a triunfar! Está bonito esto, ¿eh? Está bonito de cojones Yo casi no puedo ni hablar Hay viento, ¿eh? Y ahora es algo De canoa Tiene que cumplir las inclemencias meteorológicas Pues hoy hay viento de cojones Y eso que no marcaba Nada de viento, marcaba ¿cuánto? Tres nudos, cuatro nudos, nada En blanco En blanco, ni en azul ¡Qué bonito! Bueno, oye, si desaparecemos hoy en el mar Con esta grabación alguien nos encontrará Un poco tarde igual, pero seguro que nos encuentran En el año 2050, ¿así? ¡Qué bonito está! ¡Qué bonito! ¡Wow! Hay que tener cojones Que está encontrado al agua en el Cantábrico en diciembre, ¿eh? No Esto es mientras, esto es el viento Jajaja Voy con estas olas No hay que tener cojones Estoy atreviendo ya Joder No hay que tener cojones por ahí, fría está de cojones vamos musarra, musarra 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 va, justo, justo va, está para el agua musarra 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 otra birria choco musarra 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 no grande no es pasa que, a veces tira el macho va, para llevarse Buena, buena Aquí tenemos unas poquitas, ¿está bien? Bueno, ya hay unas cuantas allá Está bien Ahí he escapado Bien Cuidado la roca ahí, eh Y la ola, la ola, tú Tía Macizo Ah, no, va bien, va bien Me cago en la puta, tú Yo resisto, yo resisto Hasta que me lleve la ola Venga, eh, picada a la par quiero, eh Mira Esta mierda no cuenta como picada, eh Al agua ¿Estás buena? Buena Sí, vámonos Ahora, cambiamos de sitio Ya está, al agua Tía, ya está, al agua Gracias. 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 Me cago en Dios. Es que se pone fuerte de repente, pero exagerado ¿eh? Fuerte, fuerte, fuerte. Quieta pues. tenemos gambas para parar un tren, macho mejor que surre si, eso si mejor que surre que no que surre pero ni una grande ¿donde vas tu? si, haces bien deja de nadar un poco mas esta como la ves? con los ojos hasta que me toque ya era al principio que nos emocionamos no olas, no mojarras no pescan o nada caca de la vacada que bonito está allí es que me encanta que color ahí tiene que haber alguna gorda no me jodas 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 Se puso a la de bajos que a la de arriba Ya Mira Pequeña seguro porque ha hundido el corcho No sería hasta donde lo ha hundido Ah pues no, para llevar ya es Medida justa Cuando he venido yo, si quieres Ahora en cuanto se ponga fuerte Echa si quieres también aquí enfrente Echa si quieres también ahí enfrente Está muy bien Me acabo de pillar dos ahora mismo Es que hay Tres Es que ahí al final me ha hecho ¿Dónde va? ¿De dónde va esta? Está flipada tú ¿Qué va? Está flipada Solo faltaba Después de estar bichando ahí cuarenta veces No te quería decir nada Esa, esa, la más gorda es pillado La más gorda, la más gorda Grande y gorda Ramos, has tenido que soltar ¿Dónde? No lo sé No creo que haya muchos sitios cómodos No tiene pinta de haber sitio cómodo No lo sé No lo sé No me he dado cuenta No me parece bonita Bueno, para llevar igual sí Joder Está así, es buena, sí Es bonita Sí, justo me ha pillado ahí en el bajo ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Cago en la puta! ¡Ah! Es bonita, sí ¡Yepa! Es bonita, sí Es que se volvía ¡Hala! ¡Ha tragado el anzuelo! ¡El puto anzuelo! ¡Cabrón! Bonita ya es ¡Bua! Y ahora ¿dónde tienes tu anzuelo? ¡Bua! ¡Qué putada, macho! ¡Uf! Alicáter así no tienes tú ahí, ¿no? Sí, en casa ¿En casa está bien? ¡En casa, en casa, en casa! ¡Ay, ay, ay! ¡Pelea, peleale! ¡Peleale! ¡Se tenía una enganchada tú! ¡Ja, ja! ¡Uf! ¡Cago en la puta! ¡Ves cómo se pone esto de repente, ¿no? ¡Buena! ¡Buena! ¡Ai, ay, ay, pescatore! ¡Venga para arriba esa! ¡Bien! ¡Bonita! ¡Eso es para llevar, ¿no? ¡Y sin anzuelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha tragado mucho, ¿qué? ¡Me cago en...! ¡Joder! ¡Dale, dale! ¡Esa es buena, esa es buena! ¿Dónde? ¡Está bonita! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Estás bonita! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, vamos. Gracias. 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 Escapación Escapación Este sí Hostia, ya te digo Esa guía se nota ¿Dónde es alguna gorda de verdad? O una de esas que tienen problemas de peso ¿Has visto? Igual, igual como un Blue Marlin ¡Blue Marlin! ¡Epa! Pobrecilla, se pega unos guantazos a veces ¡Mira! ¡Mira qué montón de hogares hay ahí tú! ¡Ahí está grabando! Creo que sí Sí, está grabando Bueno, la segunda batería también ya está grabando ¡Buah! De nueva cantidad de mojarras ¡Eh! ¡Eh! ¡No es bien! ¿No podemos ir para cáncer? ¿Sofre? ¡Hombre, pues sí! ¿Eh? ¡Pues sí, también! Pues sí, también dices, ¿eh? Porque encima, mira, mira ya como está poniendo todo La de mojarras que hemos dejado ahí, macho La de cientos... Bueno, cientos no sé, pero cien igual si hemos cogido para tirar, ¿eh? ¡Fácil! Si no es más Y aquí también, ¡buah! Los que tenemos... ¡Buah! Por todos los lados hay mojarras Y el saco, y falta el saco, el otro saco, que está hasta arriba también, ¿no? Sí, claro ¡Buah! 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 ¡Bah! Gracias.